Si se ha mantenido en una habitación la oscuridad durante mil años, cuando se abre una ventana, ¿harán falta mil años para que la oscuridad desaparezca? De igual modo, en un instante, la luz de la verdad expulsa la oscuridad de la ignorancia. En la bola de cristal de la conciencia está contenida la sensación del observador percibiendo, informando e involucrándose con la experiencia de diversidad fuera y dentro de la forma a través de la que también se expresa. La sensación de yo soy es la semilla de la que brota todo, que es percibida por esa misma intuición yo soy. El yo soy no puede expresarse a sí mismo sin la forma. Sin la forma, no puede experimentar. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. Nadie puede ver al observador del yo soy. No puedes utilizar tu intelecto más allá del yo soy. Así pues, ¿qué es lo que conoce incluso al propio intelecto? No utilices la imaginación. La imaginación es observada. ¿Quién sigue pensando? Incluso tu tendencia a pensar, junto con el propio pensar, están siendo observadas por eso que está más allá del pensamiento. Entonces, ¿para qué sirve pensar? Es redundante. Muchos de vosotros teméis ir más allá de la capacidad intelectual de la mente. Existe la noción de que no mente equivale a locura. Si pierdo la cabeza, me volveré loco. Descubre qué es lo que se aferra a la mente y qué la abandona, porque eso es mente. Tú eres eso en lo que está contenido en la mente, con todas sus ideas y nociones, incluso locura. ¿Cómo puedes volverte loco al descubrir quién eres? No hay nada malo con el pensamiento. No hay nada malo con ningún objeto. Pero una identificación errónea crea ese engorro y estás aquí para descubrir ese autoengaño. Al examinar el yo, descubrirás que el yo pertenece a nadie. Yo soy es libertad. Yo soy es ser. Yo soy es inmezclable. Inmezclable, puro. Sin yo soy no existe nada. Es el perfume inmarcesible de aquel resplandeciendo en cada cuerpo. Esta divinidad en mi cuerpo habla a esa misma divinidad en tu cuerpo. Aquel que mira a través de mis ojos es el mismo que mira a través de los tuyos. Descubrirás esta verdad. Se autorrevelará. Aquel que descubre eso y aquel a quien eso es revelado son eso mismo. No es necesario que te rasques la cabeza intentando comprender. Eso se revela a sí mismo, no a otro. El ser conciencia que eres no se vea afectado por la actividad de la mente o el cuerpo. Tener los ojos abiertos o cerrados no afecta a la conciencia. La compañía espiritual no aumenta la conciencia de la misma manera que la compañía mundana no la disminuye. La conciencia no es personal ni impersonal, extraordinaria u ordinaria. La conciencia carece de la conciencia no importa si estás en Arunayala o en cualquier otro lugar del mundo. La conciencia no está al final de ningún esfuerzo o práctica. No puedes ser dividida por el tiempo o el espacio. Tu sensación intuitiva del yo no está separada de la conciencia. Eres uno con la conciencia cuando surge tu yo sin historia o fuerza psicológica. Eres uno con la conciencia cuando al decir yo te refieres a esa intuición que es en sí misma el sinónimo de la existencia. Si es tu postura, entonces no eres el yo que habla o el yo que escucha, ni el yo que duda o el yo que cree. Ninguna religión te pertenece. Los papeles que interpretas en la vida se satisfacen espontánea y naturalmente. Pero no te sumerges en ellos como solías hacerlo. No eres la madre de alguien. No eres el padre de alguien. No eres hijo o amigo de alguien. Bueno o malo, son meras palabras para ti. Ninguna opinión tiene importancia. Comprendes que todo lo que llega y se marcha forma parte del conjunto. No es más que la expresión humana. Toda sensación, todo estado de ánimo, todo juego mental es solo una ola en la superficie del océano. ¿Cuánto tardarás en realizar esta verdad? Muchos no pueden soportar este tipo de conversación. Extraño es aquel que no le teme a esta invitación, sino que es provocado por ella. Te digo que apartes toda duda y entonces podrás ser un embajador de tu propia libertad. Todo ser humano habla desde el espacio de duda, desde alguna crisis, algún problema, alguna preocupación. Lo que se pasa por alto es que son debido a una identificación errónea. Eres tú, la existencia, lo absoluto manifestado, quien parece haber caído en cierta confusión. Esta confusión es el producto de tu propia malla. Has caído bajo el hechizo, la hipnosis de tus propias proyecciones y sufres por esa confusión. Todo lo que hace falta es una bofetada que te despierte en este estupor. Para eso es el salsa. Para eso está este canal, tu canal de divulgación. El estado natural de la mente es estar silenciosa, vacía y abierta. Existe sin intencionalidad. Si crees que necesitas practicar el silencio, hallar silencio, mantener silencio, entonces no lo has entendido. Todo esto, el universo entero, está sucediendo en silencio. No se trata de salir corriendo a buscar el silencio. Se trata de reconocer el silencio que no puede perturbarse allí donde te halles. Sea cual sea, fueran las circunstancias, por mucho ruido que haya, no existen reacciones de ninguna naturaleza. No es un comportamiento o una imposición. Todo este hablar, este señalar, solo tiene por objeto revelar tu propio silencio. Y no hace falta tiempo. Cuando está frente al espejo, este no te dice, mira, ahora estoy ocupado. Vuelve en media hora. Igual de potente es el espejo de la indagación. Te revelas de inmediato. Y así llegas a conocer lo indescriptible. Los informa directamente. Tal vez no puedas hablar de ello, pero tu sufrimiento acaba. Tus miedos acaban. Conquistas la muerte misma. Muchos de vosotros, ante la mínima oportunidad de descubrimiento, os excusáis y salís corriendo, temiendo quemar el último apego al yo. La oportunidad es hacerle frente, sentirlo y ver que sois intocables. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra, el latido de lo absoluto. Ahora te invito a ver este video. Y si no estás suscrito, por favor considera hacerlo. Es muy importante para mí. Gracias y nos vemos en el silencio.